Regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Hace unos meses atrás, otro de los candidatos, Luis Ratti, habría introducido un recurso en el TSJ solicitando la inhabilitación de la tarjeta de la MUT. Pues sobre eso, luego no trascendió mayor información, no llegó respuesta al respecto. A estas alturas del proceso electoral, cuando falta menos de un mes, ¿cree usted que todavía ese escenario es posible que se presente, Rector? Yo no quisiera hacer una declaración política porque no me es recomendado. Debo guardar mi imparcialidad frente a los eventos. Hacer una opinión con respecto a un actor político me compromete a que seguramente viene una respuesta política y es natural. El Consejo Nacional Electoral, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido con los inhabilitados. El Consejo Nacional Electoral no inhabilita a nadie. Nosotros, simple y llanamente, cumplimos con el principio constitucional de la cooperación de los organismos. Esa es una actividad reservada a la Contraloría General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia. Esta también. Esta le corresponde al máximo tribunal de la República. Si es su criterio, puedo de alguna forma adelantar mucho menos opinión acerca de los señores magistrados, de cuál va a ser el interés o la posición, el que sea el Consejo Nacional Electoral lo acatará, simple y llanamente. Es que llegaron a correr muchos rumores y por eso siempre es importante acudir a las fuentes oficiales. Bueno, en redes sociales se ha compartido hasta que no iba a haber elecciones el 28 de julio, que las iban a suspender, sin embargo, hemos visto que el cronograma marcha en sus tiempos. Por cierto, ¿qué sigue en la agenda? Tenemos el tiempo de las campañas, entre otros. Sí, se ha vivido de una actitud de rumores, sobre todo perversos, y sobre todo para dañar al Consejo Nacional Electoral. Que si las elecciones no se iban a celebrar, que había un acuerdo entre un factor de los que están en disputa con el Consejo Nacional Electoral, que el Consejo Nacional Electoral estaba entregado no sé a quién, porque realmente no me ha recibido nadie y no me lo he entregado a nadie. Todo eso ha sido perverso, así como fue desmeritado la circunstancia de que el Consejo Nacional Electoral había realizado un acto administrativo para que se trajera un gran problema con los testigos de las mesas de votación. Todo eso ha sido mentira, mentira tras mentira. Los actos y el proceso dicen en una conseja importante, el tiempo da la oportunidad de demostrar cada cosa. Y hasta ahora, en el tiempo se han desarrollado todos estos argumentos con suficiente cualidad como para definitivamente exhibir que el proceso lo hemos venido haciendo y que 101 actividades, que ha crecido más o menos en 107 actividades en el cronograma electoral, pues sencillamente la hemos cumplido y estamos a esta altura en un 67.72% del cumplimiento del calendario electoral. Una cifra bastante importante. ¿Sigue ahora el proceso de campaña electoral en los medios? ¿Este año siguen, digamos, los lineamientos básicos del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es la fecha o el periodo de campaña? ¿Hasta cuándo será? Hoy debe estarse publicando lo que se refiere a publicidad, normativa, propaganda. Yo le hago una exhortación a todos los señores candidatos, que todos me merecen el mayor respeto, a que haya una campaña de mucho equilibrio, fundamentalmente de respeto. Porque en lo político pueden haber diferencias y las hay, las hay con la esposa, las hay con los hijos. Lo que sucede es que cuando hay ofensas que tientan el sentido personal, profesional e individual de las personas, eso sí queda como un aspecto sobresaliente negativamente. Yo exhorto con todo el respeto, no me cabe la menor duda, todos son personas altamente honorables, de mi total reconocimiento, respeto y admiración por esto que están haciendo. Oye, esto no es fácil. Aquí tenemos 21.675.852 electores y apenas 11 candidatos. Entonces, debería entonces existir un número mayor, en vez de críticas malsanas, irreverentes, hasta groseras en lo personal y familiar, yo siento que hay necesidad de darle una gran lección a Venezuela y una gran lección a Venezuela es el respeto que podemos darle y mañana cada quien escoja el candidato de su preferencia. Bueno, además de la campaña, hay un proceso que es el de que los ciudadanos se continúen familiarizando con el esquema de votación. Por ejemplo, si una persona no pudo asistir o no fue al simulacro realizado el día de ayer, pues también dentro del Consejo Nacional Electoral ustedes tienen ferias. ¿Dónde pueden acudir los ciudadanos para conocer o familiarizarse aún más con este proceso de votación? Desde el día 28 de junio comenzó la feria electoral y hay, por cierto, un afiche muy bonito. Por un lado tiene el tarjetón electoral y por el otro lado tiene lo que es la herradura, de manera tal de que ilustre al elector de una manera muy práctica. La verdad que está bien diseñado, está bien acabado, está bien coloreado y tenemos mil puntos en Venezuela donde diferentes personas, jóvenes, tanto masculinos como femeninos, están exponiéndole a los ciudadanos, a todos los que están en tránsito. Algunos están ubicados en sitios de alto tráfico de manera tal de poderle ofrecer a mayor cantidad de personas la posibilidad de informarse, si no fue el simulacro, de cómo es el proceso. Ahora, ya antes de despedirlo, quisiera que pueda ofrecer a través de las cámaras de globovisión, de argumentos, esa información básica que necesita la audiencia. Siempre hay preguntas como qué requisito necesito, es la cédula, si tengo vencida la cédula, no hay problema. Son básicamente las preguntas frecuentes que nos vienen llegando. Yo le digo a los ciudadanos con todo el cariño y con todo el respeto que siento y fundamentalmente a la audiencia que sigue este importantísimo programa. Este es un programa para gente seria y eso me encanta, tu cualidad profesional. Muchas gracias. Yo le digo, vayan, el día de las elecciones, tienen su conciencia, nadie detrás del parabán. Usted es la única persona que sabe por quién votó. Yo sé por quién votó mi mamá si mi mamá me dice a mí, hijo, voté por Ana Juana María José. O acompáñame, también está la votación asistida, ¿no? No puede acompañar a su familiar tercera edad. Sí, cómo no. Lo puede acompañar en una sola oportunidad. Existe una reglamentación, así como el que personas minusválidas o de la tercera o cuarta edad tienen preferencia para el acto de votación electoral. Decirle que el único documento que necesita es la cédula de identidad, vigente o vencida. Eso no importa. Usted va a tener la posibilidad entonces, en un minuto máximo, pudiera hacerlo en menos, yo lo hice en 16 segundos, realmente, tomar la decisión histórica de quién será el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es bien importante para nosotros, para nuestro futuro, y desde luego para el desempeño de lo que aspiramos de esta querida Venezuela. Muchas gracias, Rector Conrado Pérez, por acompañarnos. Y también gracias a ustedes, querida audiencia, que nos acompaña. Al regreso seguiremos con nuestro segundo invitado de esta tarde, el diputado Aníbal Sánchez, también consultor y especialista en temas electorales. Gracias por estar con nosotros, Rector. Verdaderamente agradecido de ti. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.